ok, habíamos quedado en este problema entonces la idea aquí era que teníamos accidentes que ocurren en una fábrica con esa probabilidad muy pequeña y la independencia entre accidentes la idea es ver cuál es la probabilidad de que ocurra un accidente en un solo día en este periodo de 400 días ok, entonces eso lo podíamos ver con la binomial que viene siendo básicamente que de 400 días en uno de ellos hay accidente multiplicado por la probabilidad de tener accidente, o sea 0.005 este solamente ocurrió una vez, entonces a la 1 y el complemento, o sea que no ocurra accidente 0.995 pues este en 399 ocurre, entonces esto es una distribución binomial de esta manera pueden resolverlo vamos a obtener el resultado de eso va a dar y también este de acá que viene siendo que ocurre un accidente en 3 días o menos de tal periodo, o sea que sean 3 días, o que sean 2 días o un día, o 0 días, entonces eso es muy fácil ¿verdad? porque es lo mismo, nada más le cambiamos aquí el 1 por un 0, digamos aquí vendría 0 y aquí 400 o un 2, aquí 2 398 etcétera, ok entonces es una modalidad muy sencilla sin embargo podemos hacer esto podemos hacer estos cálculos en vez de usar la distribución binomial podemos usar aproximación de Poisson y usualmente lo que pasa es que cuando los números aquí son muy grandes más grandes que estos estos sí funcionan con la calco la mayoría de las calculadoras pero a partir de cierto tamaño como ustedes entenderán ya la calco no trabaja entonces usamos simplificaciones o que viene siendo aproximaciones no es exactamente el resultado como tal exacto pero no importa es un buen resultado entonces básicamente sería la que está acá entonces es esta formulita que está acá que viene siendo e a la menos lambda t lambda t a la x entre x donde x es la cantidad de resultados favorables que como digamos en el caso anterior cantidad de accidentes que era 1 ¿verdad? y lambda t viene siendo el producto entre en este caso esos 400 días y la probabilidad por día o sea lambda t viene siendo el promedio de accidentes que se van a tener en el periodo deseado ¿ok? entonces ¿cuál es el periodo deseado en este caso? 400 días un promedio de 0.005 accidentes por día entonces cuando hacemos el valor esperado para todo el periodo multiplicamos estos dos que nos da dos accidentes entonces en lo que es normal digamos en promedio vamos a tener dos accidentes en el periodo de 400 días ese es lambda t entonces es e a la menos lambda t lambda t a la en este caso 1 y 1 factorial e a la menos 2 lambda t lambda t a la 1 y 1 abajo 1 factorial entonces me da esto de acá que es este valor de acá y por otro lado tenemos podemos calcular lo mismo pero para x igual 0, 1, 2 y 3 la sumatoria de eso lo que va a variar es el x x factorial acá y nos da el resultado ok eso es lo que tenemos acá la aproximación de Poisson ahora además de esa manera de realizarlo también podemos ver tablas que tenemos aquí al final de la presentación que vienen siendo nada más entender cómo interpretar esto entonces primero tenemos que ver quién es mu mu viene siendo ese producto lambda t en nuestro caso eran 2 entonces no está en la primera tabla sino en la segunda aquí tenemos 2 luego tenemos que ver quién es r r es básicamente cuál es el digamos el x que me interesa en este caso me interesaba x igual 1 cierto porque es un evento un accidente en 410 entonces 1 entonces este valor que está aquí 0.4060 realmente no es la probabilidad que obtuvimos porque recuerden que esa probabilidad que obtuvimos era de 0.271 sino que este valor que está acá corresponde al acumulado de no solamente x igual 1 sino también sumado con todos los anteriores como sólo está anterior x igual 0 entonces la suma entre x la probabilidad cuando x igual 0 la probabilidad cuando x igual 1 o sea da 0.4060 pero si yo me fijo en lo anterior ese 0.1353 si yo le resto el primer valor cuando x igual 0 a cuando x igual 1 voy a obtener exactamente el valor que me interesa entonces realmente es una función acumulativa la que está acá y eso tiene su ventaja ¿verdad? tiene su ventaja porque me permite obtener cálculos de manera más rápida por ejemplo este de acá fue la probabilidad de que x sea menor o igual que 3 bueno ese debería estar directamente en la tabla en la columna del 2 para r igual 3 o sea para r igual 3 tenemos 0.857 857 y aquí teníamos 0.857 entonces es exactamente eso mismo entonces la tabla nos permite llegar al resultado mucho más rápido ok muy bien vamos a hacer otro problemita que está por acá muy rápidamente la idea es que el número promedio de camiones que llegue a cierto puerto es de 10 las instalaciones en el puerto pueden alojar un máximo de 15 camiones por día o tanques ¿cuál es la probabilidad de que en un día determinado lleguen más de 15 camiones? aquí lo que nos interesa es más bien cuáles son los camiones promedio en este caso son 10 camiones por día estamos hablando de un solo día entonces sigue siendo 10 el número que nos interesa el promedio ¿cuál es la probabilidad de que lleguen más de 15 camiones? entonces aquí la manera de hacerlo es por complemento más de 15 o sea 16 o más incluyendo 16 yo lo que puedo hacer es obtener la probabilidad de 15 y menos y hacer 1 menos eso lo puedo ver directamente en la tabla ¿verdad? si mi promedio es 10 y el R es 15 ¿cuánto sería mi respuesta? bueno aquí tengo tablas para mi promedio de 5 promedio 9.5 promedio de 10 R es igual a 15 o sea 0.95 este valor que ven acá 0.9513 ups perdón tengo que anotar aquí 0.9513 ese que está ahí y sacar el complemento este o sea 0. o sea 1 menos esto sea 0.048 una apuesta así o 487 ¿ok? entonces vamos de nuevo tenemos que es 1 menos esta sumatoria o sea 1 menos esto o sea esto que es básicamente lo que les quería exponer de cómo usar esta tabla muy rápidamente ¿ok? finalmente cuando n es muy grande y p muy pequeña y n por p tiende a una constante la binomial va a ser aproximada por pasón básicamente esa es la idea este es el principio usualmente va a cumplirse cuando n es muy grande y p es muy pequeño ¿ok? que es lo que hemos tenido en los ejemplos usualmente ¿ok? y aquí podemos también obtener la media y la varianza que están acá que viene siendo simplemente esa multiplicación de lambda por t y eso sería todo con las distribuciones discretas